Despierten ya mexicanos Despierten ya mexicanos Los que no han podido ver Y andan derramando sangre Por subir a otro al poder Pobre nación mexicana Que mala ha sido tu suerte Tus hijos todavía quieren Más en la desgracia verte Mira mi patria querida Nomás como va quedando Que a sus hombres más valientes Todos, todos los van traicionando ¿Dónde está el jefe Zapata? Que su espada ya no brilla ¿Dónde está el bravo del norte Que era don Francisco Villa? Fueron líderes primeros Que empuñaron el acero Hasta subir al poder A don Francisco y Madero Pero que iluso Madero Cuando se subió al poder A Pancho Villa y Zapata Los quiso desconocer Yo no he visto candidato Que no sea convenenciero Cuando suben al poder ¿Eh? No conocen compañero Ya con esta me despido Porque nosotros nos vamos Aquí termina el corrido Despierten ya mexicanos Gracias Música 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 Gracias por ver el video.